Los atletas se convirtieron en los primeros costarricenses en pasar la meta en la edición 32 de la carrera Campo Traviesa Internacional Alcero Chiripó y se aseguraron un campo para participar en el Mundial de Montaña en España. Se trata del bonaerense Juan Ramón Fallas y de la joven atleta indígena de Sitio Gilda Enoli Salazar, quienes cruzaron de segundos, pero eso no impidió que clasificaran a esta actividad internacional, que será del 9 al 13 de julio de este año. Así lo confirmó el presidente de la Federación Costarricense de Deportes de Montaña, Edgar Usaga. Una vez que llegaron a la meta, los representantes de la agrupación conversaron con ambos atletas para empezar a finiquitar los detalles. El torneo de Copa, vamos a ver, son tres cosas. El torneo de Copa lo ganan costarricenses, entonces el torneo de Copa Nacional que se corrió hoy aquí lo ganó Juan Ramón en masculino y Enoli en femenino. Y con los resultados globales de la carrera, entonces el primer costarricense Juan Ramón Fallas y la primera costarricense, que es Noilin, van al Mundial de España. Eso ya se los puedo confirmar, están clasificados. Ahorita estaba hablando con Juan Ramón precisamente de temas de pasaportes y cosas. Así que bueno, eso a partir de mañana empezamos a trabajar. En el caso de la joven indígena, el dirigente precisó que están en conversaciones para llevarla, pues por su cultura es importante contar con el respaldo de la familia. Bueno, ahí hemos estado trabajando desde el año pasado en conjunto con el Ministerio del Deporte. Nosotros como federación acompañamos al señor ministro el año pasado en diciembre a Sitio Gilda, a la comunidad de donde residen ellos. Estuvimos allá, conversamos con ellos, hemos tenido un trabajo, un proceso, ¿verdad?, para irlos encaminando. Esperamos definitivamente que Noilin pueda hacerse presente, ¿verdad? Y estaríamos ya mañana iniciando este proceso, ¿verdad? Que es un proceso de preparación de varios meses, ¿verdad? Que acepten también, bueno, en el caso de Juan Ramón, me imagino que ya casi que le dio el visto bueno. Ya está montado en el avión casi. Pero en el caso, por eso le decía, de Sitio Gilda es un poquito más complicado. Así es, pero tenemos el compromiso del Mideport, el señor ministro de Deportes ha andado por aquí esta mañana también, se ha hecho presente, está muy interesado, muy pendiente de estos temas y estamos trabajando en conjunto para hacerlo realidad. Vamos a hacer lo posible porque suceda. Estos dos atletas tendrán una gran oportunidad, pasarán del Cero Chiripó hasta España a representar el país.